la clase confirma lo confirmado la bts jugarán desde bootcamp o desde sus casas desde cada uno de su casa es que lo que pasa es que no podemos hacer bootcamp por lo que es navidad no ya va a ser va a ser navidad en unos días son 20 días 25 y como que cada uno quiere estar en su casa no disfruta con su familia y después ya vamos a hacer bootcamp por así decirlo estás como iniesta me dices obvio papi ahorita me saco me saco me saco la gorra y me vas a querer poner un poncho en mi cabeza gracias persi por las seditas un saludo para mi amigo el borreo alias joseín saludito para ellos y ahora sí hermanito goto jugarás un dota más o menos o ya zafas papi si recibe entrado que me estás botando reverendo soplabela soplacohete ni siquiera jugaba y me dice vas a jugar uno ya te quitas me dice me chupas el pene papi si tu pene mide más de 5 centímetros no puedo pensar por acá dile al maga que te preste mateo jb donó 100 estrellas hola gotito mi amor podrías mandarle un saludo a mi causa miguel que se para tocando cuando te ve en directo gracias a un saludo muy super a miguel déjame hacer el dedo al culo cuando me mira solo me siento raro thank you a ver que se por aquí no es que que puso mi cosita gotito para cuando te mandan su silla de secret lab de y g o sea recién he puesto los esponsores alejandro torres donó 100 estrellas gotito apaga que mi amigo tiene que estudiar uve ni cagando tiene que ser responsable hermano aceptaste tu pelada no obvio que no goto feliz navidad si todavía no estamos navidad papi no es navidad pero ya estás que lo prendes ya dices hola rosa y de nueva hola josecito porque mierda no confirmarse si ya todo estaba confirmado porque no podía pero cholo o sea o sea es o sea todo lo que es el tema de anuncios y todo eso le corresponde a la organización por más que yo quiera decirle siquiera contarles no puedo hasta que la organización lo publique no por más que sea obvio así sea obvio 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 no puedo cholo simplemente no puedo ahora que ya se publicó obviamente ya que yo voy a confirmar si ya está todo dicho no hay vídeo anónimas donó 100 estrellas gotito un saludo para mi pata mickey ojos saludito muy bien ahora sí estoy para los ocho luego gracias argotito feliz navidad capaz este sea el último este sea mi último string disfrútenlo para que disfrútenlo conmigo ven y agárrame la pija para que disfrutes mejor estás como toretto ahorita obvio definitivamente ahora hay talento falta pelo papi tranquilo relájate gente que tal como como asimilaron todo lo de lo de mi nuevo equipo les gusta no les gusta o sea lo que me sorprendió fue que al comienzo había mucho hype y por ahí comenzaron a publicar no de que supuestamente los dreams teams no funciona y que no iba a funcionar y comenzaron a tirar un poquito de mierda y nada pero qué opinan en general quiero ver sus comentarios piensan que el equipo va a funcionar piensan que no va a funcionar quiero andre quiroza aragón donó 145 estrellas mi rico ano rosado sigo esperando a que me dé la respuesta de si aparecerás conmigo en tío milky el tío milky es el tío milky huevón ahí sí me cagaste tío milky suena suena porno tío milky huevón se confirmó a ver voy a leer los comentarios ya no había otro 4 este sí es un reverendo sobre la vela me sorprendió el chala que dijo que huésper es tremendo machete anónimas donó 100 estrellas de los diabéticos un saludo para josein que es comerciador en socavalla xd xd está bien papi está que se le gana como en lo justo papi de qué te burlas no te crees muy pendejo que tengo que cachetear con mis huevos a ver dice rosado van a sacar la mierda en tu línea serás guerrero combatiente qué opinas de los vídeos que se dieron del pasta muy bajo cetín el más pelado saluda lo veo entrar a eje adarmado lee las estrellas pienso que jugarás bien en 4 es la gente una pichulada y media no sé para qué leo a ver qué dice por aquí enfermarás al mid si consume mucha que saca a la mierda y demasiados comentarios gente opinión de niña que se sale de secret te juro que yo cuando lo vivo creo que lo vi ayer en la mañana creo me sorprendí demasiado vamos a yo creo que ni ya no lo han quiqueado creo que ni ya se ha salido por decisión propia fácil tuvo una oferta mejor y puta fácil como que lo decidió el mismo no porque no creo que lo hayan votado ni ya literalmente era un pilar de secret es como que los cargaba todos los otros o sea yo creo que ni ya va a ir a liquid es lo que también le dio por ahí pero creo que lo más lógico sería que se vaya a liquid porque de ahí a dónde va a ir o sea cambiarías así creed que ha quedado segundo puesto en el ti ahora último yo creo que sería por liquid creo que es muy obvio que aero liquid pies y inicia sale de full frente aquí se confirmó lo con loco lo desconfirmado pero está recontra confirmado que se pasa está más durazel papis ya les he dicho cuando anónimas donó 100 estrellas un saludo para mickey jerry cayos y apasa por el mejor as cpm o debe ser le mando un saludo muy para jerry un abracito papi ya gente para que lo tengan claro ya cuando cuando nosotros hicimos ese vídeo para evil genius para la presentación bueno lo que me da cuenta es que siempre le he dicho evil genius y es evil genius y esa hueva es como que me huevea y a la cosa que cuando hicimos el vídeo de presentación para que lo tengan claro cuando chris hizo su parte chris había venido del sauna por eso tenía los ojos rojos por favor no malinterprete en la situación había venido del sauna mi brother ah qué rico goto pide que vengan las camisetas de hege en perú o sea que supongo que van a vender no si somos un equipo peruano slash también parte de bolivia por whisper entonces como que supongo que que van a vender camisetas en perú no no creo que no las vendan ahora la cosa es con quién lo van a con quién van a hacer la alianza para venderlas no y mierda se viene olimpo gamarrita anónimas donó 100 estrellas gotito porque eres tan gozo y mi amigo antonio es basura cara de por favor cara de por favor de la firme mano yo tengo causas que juegan como 10 años dota huevón y siguen siendo la misma basura o yo si no sea yo no sé cómo la gente puede jugar tanto tiempo huevón y no y no mejorar en el dota o sea supongo que juegan así para chilear como que no no se deben preocupar en que falla en que debe mejorar supongo que fuera por diversión y sin preocupación no pero yo si tengo tu gorrito de puruchuco niña especial o sea yo creo que que la gente simplemente es como que no no se debe preocupar no porque yo si tengo causas así de cuando fue de milán a su que juegan 10 años así 10 años y está que sus dedos parecen como no se huevón como se quebraron a ver que esté por aquí y goto cuánta mariva me debo meter para hacer como el robozor gracias por las 50 estrellitas el y vidal me dice farid bacán dos cosplay de tu cosplay de booty mil dos mil dad porque cosplay de booty no entender amor donde está la boot donde va a ser la boca de 20 eje va a ser en brasil gente en brasil exactamente en fortaleza porque por el hecho de que en brasil en fortaleza han hecho como que un cabo de internet por el cual se puede jugar desde brasil a europa no creo creo que vamos a poder jugar con 90 de pin en europa por ahí entonces es como que vamos a tener mejores prácticas vamos a tener este pucha mejor pin también en eeuu entonces como que va a ser más tranquilo no más chévere fortaleza donde vive mandy no tengo idea si mandy vivió en fortaleza la verdad hace mucho tiempo que no lo con mandy me acuerdo que le dejé hablar a mandy porque me cagaba mucho mis rankings y bueno como que poco a poco como que no sé no lo fui así como que agarrando está como que lo fui alejando un poquito no porque ya era como que no me cae mal hoy en día me parece un pata de puta madre pero me llega al pincho que el hueón nos llegamos también pero cuando me tocaba con él era como que se bloqueaba y me cagaba a mis dotas huevón o sea no le importaba que yo esté ahí a rompía sus ítems pediaba así como que yo en mi cabeza es como que si yo tengo un pata y sé que es mi causa no le voy a hacer de arpes así un nuevo me esté jodiendo algo jugaría por él no en cambio mandy como que no sé no tenía su personalidad y bueno poco a poco como que le fui agarrando así como que no sé no y bueno hoy en día es como que no lo comando y mucho la verdad pero no por eso tengo que no sé es no sé si vive en fortaleza la verdad but y oxapán pino hoy pero yo me acuerdo ahora que me acuerdo booty siempre se anima con polo negro no y con y con gorra blanca creo no o sea creo que por eso me están jodiendo no me digan que también estremea con su collarcito así de platita que hicimos la corto booty con arcana esa gente mucho sol que toma j es este té de té con guión y canela y limón estoy en dieta bróder estoy en dieta para bajar todo lo que me subió de peso ya llevo como algo de una semana creo que cumple hoy día estoy cero azúcar cero arroz y algo más azúcar arroz que más me quemas me quemas me quemas me quemas no puedo comer azúcar arroz y hay mierda hay algo más que no puedo comer para nada una huevada más ah mierda que rico booty premium a ver que hice por acá estás culona dice goto no huevón me engordé huevón te me acuerdo cuando cuando la gente me decía oye goto estás que engordas huevón y yo agarra y me cagaba de risa no puta seguía pidiéndome mi chicharrón me pedía mi mixto de don roberto me pedía mi costillita puta viejo poco a poco engordado don y nada como que ya llegué a un punto en el cual si me di cuenta que estaba engordando más de lo normal y nada pues eso como que llegué fui a un nutricionista me hicieron mi dieta y ya estoy ya estoy como quedándole no para poder comer más saludable también aparte ese panda ese panda como pendejo viene acá me dice estás gordo pelado joder panda que mierdas es como esa foto de de un musculoso y tu cara huevón ese panda ya quemó te he hecho ya mi brother buti de san isidro bienvenidos a la volcano house como se llama su casa de buti que lo vi la vez pasada es volcano o volcano o como se llama cotito júntate un mes con chris y bajas de peso nada papi esa hueva más bien subo si después el sauna da un hambre brother guano house la 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 guano house